Se va a dar un taller el día sábado, sábado 16 de febrero Es un taller de figura humana, con modelo en vivo Lo cual le da todo un enriquecimiento a la experiencia Ya que no estamos dibujando una foto, sino que una figura humana que se mueve, que respira Que siente, que digamos que interpreta Entonces eso es súper importante a la hora de traducirlo al lenguaje plástico, al lenguaje visual ¿Quién lo va a brindar? Lo brinda el artista plástico, el artista visual Marcos Acosta Bueno, él es un cordobés que ya tiene una trayectoria muy importante Tanto acá en todo el interior del país como afuera del país también Ya tiene varias exposiciones en el Carafa En Córdoba, bueno, ha sido premiado en un montón de oportunidades En varios concursos, entre ellos el Banco de Córdoba En realidad es un artista que tiene un enfoque contemporáneo De temáticas como el tiempo o la condición del hombre Y bueno, él lo aborda de una manera muy especial, muy personal Desde lo universal a lo particular, como se le suele decir Y pueden visitarlo en Facebook para conocerlo un poco más O en su Instagram, Marcos Acosta La verdad que es un artista impresionante Y bueno, es la primera vez que viene acá Carlos Paz Y lo vamos a tener en el taller Que se va a dar en la calle San Martín 509, Planta Alta A donde está el estudio de Lizan Garamo Un estudio de danza Y va a estar capacitado el salón para toda esta experiencia ¿Qué día y horario se va a brindar? El sábado 16, este sábado que viene A partir de las 10 hasta las 15 horas Va a durar 5 horas ¿Cómo fue que se dio este contacto con el artista? Bueno, particularmente estuve tomando clases Todo el año pasado Clases, talleres de clínica de artista Y bueno, sigo también formando parte de su taller Haciendo las clínicas de arte Aquellos interesados en inscribirse, ¿cómo pueden hacer? Mirá, lo pueden hacer Te voy a pasar el flyer para que lo veas Después está toda la info Al WhatsApp 3541569962 O si no también a través de Facebook Nos buscan como Fernando Brozincevic Bueno, y ahí tengo todas las... Me pueden escribir por privado, digamos Y se pueden consultarme Información sobre en qué va a consistir Pero lo más importante que hay que recalcar Es, digamos, que no hace falta un conocimiento previo fuerte Solamente hace falta las ganas No es necesario Es sirve para gente que tiene mucha, poca O casi nada de experiencia Pero sí que de alguna manera tenga ganas de abordar la temática de la figura humana ¿No es cierto? Con la complejidad de que es en vivo